Hola amigos de ModaGuau, el día de hoy te voy a hablar sobre los perros más pequeños del mundo, los chihuahuas. Quédate aquí para conocer todo sobre esta raza. El chihuahua o chihuahua es un perro originario de México. Su antepasado fue el techichi, que data de la época de los aztecas y toltecas. Por eso se dice que el chihuahua es una de las razas antiguas del continente americano. Entre las características físicas tenemos que es un perro de raza pequeña o monitoide, catalogado como el perro más pequeño del mundo, midiendo de unos 15 a 25 centímetros. Su cabeza puede ser de dos tipos, cabeza de ciervo o cabeza de manzana. Sus ojos son saltones, su nariz es corta y puntiaguda. El hocico es pequeño, haciendo que sus dientes se amontone. Sus orejas son parecidas a las de un murciélago y sus patitas son finas y cortas. Puede llegar a pesar entre unos 1.2 hasta máximo 3.5 kilogramos. Su pelaje puede ser corto o largo. El primero es duro y el segundo liso y sedoso. Los chihuahuas pelo largo tienen más pelo en las orejas, cuello, la cola y la parte trasera de sus patitas. El color puede ser negro, blanco, café, chocolate, beige o azul plata. Y puede ser unicolor, bicolor o tricolor. También pueden ser moteados, pero esta variedad es menos común. La esperanza de vida es de unos 18 a 20 años, haciéndolo una de las razas más longevas. ¿Cuál es el carácter de un chihuahua? Este puede ser alegre, sobreprotector, juguetón, valiente, estar alerta. Es inteligente, se adapta a casi cualquier espacio y también le gusta ser el centro de atención. Es por esto que no es tan adecuado que esté con niños, ya que puede sentirse desplazado. ¿Qué enfermedades puede tener un chihuahua? Puede padecer hidrocefalia, luxaciones de rótula, problemas de tráqueo, placa y sarro, infecciones de oídos, infecciones oculares y también sobrepeso. Aunque no es un problema de salud, estos perritos suelen ser temblorosos cuando hace frío, están excitados o tienen miedo. ¿Qué cuidados debe tener un chihuahua? Estos son perros friolentos, por lo tanto, abrígalos cuando haga frío. Cepille sus dientes a diario o por lo menos hazlo tres veces a la semana. Corta sus uños con regularidad, ya que le crecen rápido. Ellos botan poco pelo, así que no tienes ni qué preocuparte en su época de muda. Puedes usar un cepillo de goma o cerdas naturales para los perritos que son de pelo corto y un cepillo de púas para los pelo largo. Al ser un perrito de compañía, tiene un metabolismo rápido. Tiene energía a un ritmo más acelerado. Por eso es importante que coma poco, pero a menudo. Dale alimento especial para razas pequeñas. Así le estarás dando los nutrientes necesarios y evitarás que se ahogue. Y recuerda que si te ha gustado este video, te invitamos a unirte totalmente gratis a nuestro Club Moda Wow. En él despejaremos tus consultas personales respecto a tu perrito. Abajo en la descripción de este video, te dejaremos el enlace para que te unas ahora mismo.